A ver, documentos sin codificar. Como todas las mañanas, el delincuente se baja de uno de sus autos de colección y se dirige a su despacho, a donde atiende a las víctimas. Esta es la cara del Chantapufi. Un productor de documentos sin codificar localizó su aviso en el diario y llamamos al delincuente para juntarnos con él. Hola, eh, ¿Cono? ¿Cómo te va, Alan? ¿Me llaman por el aviso de acá del diario? Perfecto, bueno, ¿dónde, dónde, dónde, dónde inaugurás, dónde es tu oficina? Ok. Mientras espera que su próxima víctima pise el palito, se lo puede ver tomando cerveza tirada en algún bar de Palermo. Pero esta es su oficina. Estamos entrando. Hola, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Cono? Bien. Bien, bien, mucho gusto. Vos sos el mono, ¿no? No, soy el nutricionista de Carmen Valdieri. Claro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esta es la cara del Chantapufi. Quiero hacer un regalo, un regalo a una persona excéntrica. Es lo que creo que lo descubrí. ¿Querés quedar bien? Acá encontrás todo, acá estoy. Para servirte. El tema es, vos sabés, monos. Monos de Hidro de África, monos liberados, monos que hacen compañía, monos las 24 horas, mono ambiente, tengo también un mono ambiente que me está llegando mañana acá en Palermo, cosas que no hay derrumbes. Tengo un catálogo, catálogo. Vos, cada mono tiene un código, vos decís, quiero el H-27. Me fijo si hay stock y te lo estoy entregando previo a Oceania, obviamente. Esta es la casa que el Vendemonos compró en el Delta de Tigres, a base de sus estafas. Y este es su yate. ¡Increíble! Es una empresa seria, no sé si no habiste hablar de nosotros. Bueno, ya vi el aviso en el negro, pero medio camuflado. Bueno, trabajamos con mucha gente por Monza, mucha gente allá de Palermo, de la zona. Solo por encargo, esto ya te digo, hace un código, el Chimpacé Fricano. Esto es muy piola. Dentro de esta gama está el mono tremendo, que es muy quilombero. El mono tremendo es quilombero. Tal que se hace la del mono también. Es un mono que lo vas a encontrar cansado, que se hace la del mono. Y nunca, te recomiendo, antes de comprar, nunca le des una navaja a un mono. Tengo el mono Bilargo. Los juegan al fútbol con los chicos mientras vos estás laburando. Los juegan en el colegio, se pueden jugar con el fútbol. Juan Jenga, es un mono inteligente, un mono que piensa. Bruno Gelberg tiene dos de estos, es un mono gigante. Es un mono que, bueno... Y el único problema, tenés que tener jardín, obviamente, porque tenés unos teresos que tenés que llamar al grupo Ojeo para que los salte después. Bueno, me da un poquito de vergüenza asumirlo porque soy un tipo informado. Pero la verdad es que yo también caí, le compré un monito. El nene había rendido bien y yo le quería dar un premio especial. Le encantan los animales. No tiene loco, vamos, son los que van. Le quedé con un monito. El tipo, bueno, era Rosalino. Me dijo que era de su entrada, de buena gente. Y parece que era toda una mentira. Y no me gustaría cruzármelo. Si me lo cruzo, si me lo cruzo, me va a conocer enojado como no me conoce nada. Con esta voz de pito, que escuchás ahora, con esta voz de pito, te voy a sorprender las cosas que puedo decirle o voy a hacerle. Lo quiero matar. Yo estoy interesado en el chimpancé. ¿En cuánto tiempo me lo...? ¿Estás bien? Sí, perdón, sí. En el chimpancé. ¿En qué tiempo me lo entrega? Si cerramos la operación hoy, hoy, 15 días el chimpancé está acá. ¿En mi casa? En tu casa. Te voy a llevar una Fiorino, darle el oro, alas. Si sos mono tributista, tenés un 15% de descuento. Ahora, si me faltura con IVA, el mono tiene un recargo. ¿Te dejo algo? ¿Me afirma? Me tenés que recargo. Sí, loco, estoy desesperado. Ese hijo de puta, el vendemono, me vendó el mono. Le pagué el adelanto, que me salió bastante caro y me cagó. Así que ahora vengo a hacer la denuncia, lo voy a anunciar. Denuncia penal y si bien te va a comer el vendemono. Y no me va a estafar más. Que sepa todo el país, toda la Argentina, que hay un vendemono estafador. Y lo voy a agarrar y lo voy a cag*** trompado. Porque ese mono es mío. Porque yo di el adelanto y quiero ese mono. Quiero ese mono. ¿Está claro? Conmigo no se juega. Una seña, si querés, se va ya. ¿Cuánto sería la seña? ¿O no? Hoy estamos hablando del precio dólar. La seña sería de 15 pesos. ¿15 pesos? ¿15 pesos? 15 pesos. ¿Y cuánto te tengo que dar además de la seña para saldarte el cargo? El resto con cantera son 85 pesos. ¿100 para mí? 100, es un mono caro. ¿15 pesos? Si cerramos la operación, 15 días el chimpancé está acá. ¡Tremendo! Un productor de documentos sin codificar reunió a las víctimas y fuimos a buscar al Chantapufi, al vendemono. Ahí está. ¿Esta aquí está? No, 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 no. ¡Este tiesa! Hay un error, hay un error. Hay un error, por favor. Tranquilo. Hay un error. Hay un error. Hay un error. Hay un error. Yo vendo seguros de vida. Yo lo soy. Chicos, yo lo soy. Ahí vendo, vendo seguros de vida. ¡Por eso! ¡Por eso se vuelve a vida, yo lo soy! ¡Uno es más la impunidad de los delincuentes frente a nuestras cámaras! ¡Y así escapa un espectador! ¡Así escapa el vendemone!